Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Stalkear es un término derivado del inglés que significa «acosar». En la actualidad, esta palabra está relacionada con visitar en constantes ocasiones las redes sociales de las personas, tengas o no contacto físico con ellas. Comúnmente, las exparejas siguen interesándose por la vida del otro, stalkeándolo, para ver cómo va su vida o qué es lo que ha cambiado después de haber terminado la relación. Si, acepta lo que lo has hecho en algún momento. Pero no te preocupes, esto es algo más común de lo que crees y hoy te daremos a conocer las posibles razones de por qué lo haces. Ladra, Nilu Dardasti, psicóloga y experta en relaciones en Nueva York, explica que esto se reduce a dos preguntas súper importantes que debes responderte, y uno, ¿cuáles son tus intenciones? Antes de darle clic a su nombre, pregúntate el por qué lo estás haciendo. Si te metes a su perfil porque aún no lo superas, la mayoría de las veces se convierte en un hábito obsesivo que no trae nada bueno y te impide superarlo, explica Nilu. 2. ¿Cómo te sientes antes y después de hacerlo? 3. ¿Cómo te sientes antes y después de hacerlo? 4. ¿Necesitas enfocarte más en tu vida? ¿En qué te beneficia que pierdas tu tiempo viendo la vida de los demás? ¿Acaso estás haciendo especulaciones para ver si se encuentra saliendo con otra chica? Si es así, acepta. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. 5. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Brunel en Londres, las personas que visitan constantemente las redes sociales de las demás personas suelen tener baja autoestima. 6. Debes trabajar con tus apegos El apego no es amor sino la necesidad de algo o de alguien. Recuerda que una buena relación se construye con base en la libertad, así que antes de tratar de querer saber lo que hace y no hace, es importante que tomes un tiempo para reflexionar y aceptes que la distancia es sana y necesaria, más cuando se trata de un ex. 7. Si todavía te encuentras aferrada a la imagen idealizada de un vínculo que terminó, vas por mal camino. Si crees que necesitas ayuda extra, puedes acudir con un profesional. 8. No valoras tu propia vida y no haces nada para mejorarlo generalmente, cuando te importa mucho la vida de los demás, no estás conforme con la vida que tienes. 9. Esto te afecta en muchos aspectos de tu vida entre los cuales están las relaciones amorosas. 10. Si sigues priorizando a esa persona, lo único que provocarás es que se te dificulte establecer un vínculo sentimental con alguien más. 11. Debes aprender a cerrar círculos y continuamente revisa si tu ex está online e investigando lo que hace y lo que no, estarás dejando pasar muchísimas oportunidades para crecer como persona, deja el pasado y... 11. Enfócate en el hoy, eso ayudará a proyectarte en el futuro y mejorar tu vida en general. 12. Apego virtual. 13. Cómo superar una ruptura amorosa. 14. ¿Qué significa stalkear redes sociales? 14. Comunicación. 15. Tecnología. 15. ¿Qué significa esto? 16. Comunicación. 16. Comunicación. 16. Comunicación. 16. Comunicación.